hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de línea directamente pues voy a hacer una breve introducción ya que me da la sensación de que nunca hemos hablado de esta blockchain en el canal una blockchain ledger 2 de cirio de tipo zk roll up y que ha sido desarrollada por el equipo de consensus objetamente pues es el mismo equipo que ha creado meta más una billetera que seguramente la mayor parte de los que veis este canal la conoceréis y su fundador es joseph lubin y joseph lubin para aquellos que no lo conozcan es el cofundador decir un consensus actualmente tiene un valor de 7 mil millones de dólares y ha logrado recaudar más de medio billón americano evidentemente de dólares y es una empresa que tiene muchísima experiencia en el terreno de las criptomonedas vale y concretamente en este vídeo nosotros lo que vamos a ver son dos cosas por un lado os voy a enseñar cómo participar en la línea voyage que es una serie de tareas que ellos están llevando a cabo y que en principio pues no prometen ningún tipo de error pero que nos podría servir perfectamente para calificar en un error ya sea de la propia blockchain de línea o de alguno de los protocolos que vayamos a utilizar más que nada en aquellos que no tengan un token y lo puedan dar a posteriori y asimismo vamos a intentar conseguir buenas rentabilidades así que si tenéis interés vamos con la intro y después lo vemos vale como podéis ver estamos aquí en la página de intrad que es donde podemos hacer las tareas y lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con nuestra wallet y aquí tenemos diferentes waves vamos a hacer concretamente la web 6 me parece muy importante porque es la proof of humanity es la prueba de que nosotros somos humanos y asimismo pues también vamos a explicar pues la web 7 vale podríamos hacer la web 5 e incluso podríamos hacer las demás waves básicamente pues se trata de utilizar diferentes protocolos dentro de la blockchain de línea y también os advierto de que este tipo de tareas lo recomendable es hacerlas cuando el gas esté barato vale esto lo podemos ver directamente a través de la blockchain decidió porque ya de por sí la blockchain de línea no es justamente una de las más baratas para que os hagáis una idea aquí si nos venimos al gas tracker podemos ver como ahora mismo y teniendo en cuenta la situación del mercado el gas más o menos está relativamente barato vale lo ideal sería pues hacer esto cuando estaba el gas pues sea 20 o cuando estaba a incluso menos de 20 pero sí que es cierto que con la subida del mercado es bastante complicado que esté por debajo de 30 e incluso en algunas ocasiones llegamos a superar los 60 por tanto es recomendable hacer esto en la mañana de españa o en fines de semana que es cuando suele haber menos tráfico bien lo primero que tenemos que hacer son las tareas de este grupo del grupo 1 concretamente pues vamos a empezar por estar aquí y pulsamos sobre este enlace se nos sabe que aquí nos conectamos con nuestra wallet y aquí lo que tenemos que hacer es autorizar también a twitter y seguir tanto a línea will como a tu tal apps después tenemos que completar la atestación así que lo vamos haciendo ahora también nos tenemos que unir al tele grande tuxta y asimismo tenemos que seguir estas dos cuentas que simplemente con abrir la página ya sería suficiente una vez que hayamos hecho eso pulsamos sobre nest aquí nos dice que nuestra wallet no parece civil os recomiendo que utilicéis una wallet con cierto historial y pulsamos sobre submit vamos a tener que pagar un fee que es un fee bastante pequeño en este caso pues nos van a cobrar de gas así que 2,28 dólares pero bueno en principio merecerá la pena se queda pendiente la transacción simplemente esperamos a que se complete y una vez que finalice pulsamos sobre net listo de esta forma ya hemos terminado con esta tarea bien ahora volvemos a la página de entrar y tenemos que conseguir el bitcoin passport no sería como un pasaporte que pues se verifica que nosotros pues tenemos cierta puntuación como humanos la puntuación va de 0 a 100 y no voy a hacer un tutorial específico sobre cómo hacer esto porque es bastante sencillo simplemente tenemos que venirnos a estas tareas pulsamos sobre esta opción de aquí y vamos verificando exactamente lo que tenemos que hacer vale no tiene más ciencia aquí pues por ejemplo para conseguir estos puntos necesitamos estar registrados en github al menos durante 90 días durante 180 días durante 365 días estos serían las tareas que yo tengo hechas y por ejemplo en alguna de estas todavía podría conseguir más puntos en otras pues ya los he conseguido todos yo creo que más o menos es bastante sencillo el pasar el bitcoin passport sin necesidad de tener que gastar dinero o sin necesidad de tener que recurrir a gastar mucho dinero por lo menos aunque sea por los pelos aunque tengáis solamente 20 puntos como sería mi caso para esta cuenta vale con esto ya tenemos dos tareas del grupo 1 que en principio solamente nos están pidiendo que hagamos una pero he querido hacer las dos primero porque esta de aquí nos va a servir para el grupo 2 y segundo porque el bitcoin passport yo creo que va a ser una cosa interesante entonces por eso quería hacer las dos y ahora pues simplemente tenemos que hacer dos atestations de la parte 2 nos vamos a venir aquí a lo que sería grupo 2 y vamos a pulsar sobre esta de aquí se nos sabe esta ventana y aquí pues simplemente nos conectamos con nuestra wallet aquí cambiamos la red nos dice que nos tenemos que conectar a línea y simplemente firmamos el mensaje que nos pide vale ya nos aparece como verificado y ahora nos tenemos que conectar a twitter nos pide que nos descarguemos una extensión así que la descargamos le damos a añadir nos venimos aquí a extensiones la pineamos pulsamos aceptar nos vamos aquí a social seleccionamos por ejemplo twitter y de esta forma ya estaríamos conectados vamos a volver de nuevo a esta página pulsamos aquí sobre conectar a twitter y ya me dice que está correcta así que pulso aquí sobre next y ahora voy a reclamar mis credenciales en la blockchain de línea vale pues pulsamos aquí sobre submit y ahora firmamos esta transacción que ahora mismo como estáis viendo el gas está bastante caro pero bueno voy a darle igual vale listo con esto ya estaría así que ya lo podemos cerrar ahora nos venimos a esta tarea de aquí de tu star reputation atestation y pulsamos simplemente sobre submit volvemos a pasar por caja pulsamos sobre next y listo ya estaría pues realizada con esto en principio ya lo tendríamos todo vale simplemente hay que pulsar sobre este botón de aquí y esperar a que se verifique tener en cuenta que esto puede tardar un ratillo estoy hablando de entre 15 a 30 minutos incluso bastante más vale así que pues simplemente eso con esto ya tendríamos hecha la wave 6 y estamos al día siguiente como podéis ver ya aparece como completada por tanto con lo que os he enseñado en el vídeo sería más que suficiente vamos ahora con la wave 7 que está dando algunos problemas en teoría pues es bastante sencilla vale simplemente pues tenemos que depositar 15 dólares o más en un protocolo de perpetuos opciones y después hacer algo de trading aparte pues hay unas tareas accesorias como bonus las cuales pues podemos ganar algo más de puntos pero tenemos algunos problemas y vamos a ver cuáles son llegamos aquí a estar vale pulsamos aquí sobre next nos pone pues toda la información nos está diciendo que es actor y finas bueno eso no lo estaba diciendo ayer cuando mire esto es actor y finas tenía algunos problemas para verificar las tareas y ahora se ha unido ruby dex ruby dex yo he avisado en un tweet de que estaba teniendo algún tipo de problema desde face en lo que sería la interfaz y por tanto pues no recomendaba el utilizar esta plataforma vale ahora pues veo que afortunadamente pues también han avisado ellos no sé si en el momento de subir este vídeo a lo mejor ya han arreglado el problema puede ser que podáis utilizar satori de hecho a mí me gustaría utilizar preferentemente satori por el tema de que puede ser que dé un erdo pero en este caso pues no tiene ningún sentido el utilizarlo para validar esta tarea y que después no me la vayan a validar de ruby dex pues sinceramente yo lo dejaría estar vale pues si os interesa ya más adelante pues vais consultando las redes sociales pero en principio para validar esta tarea yo lo dejaría de lado bien os voy a decir lo que yo he hecho para completar esta tarea porque como podéis ver pues ya estaría completada vale pues yo lo que he hecho ha sido utilizar este protocolo de aquí porque lo utilizado bueno por las razones que os he comentado antes y además porque es un protocolo que no requiere de que nosotros nos apalanquemos entonces pues en ese sentido puede estar bastante bien es bastante fácil de utilizar vale simplemente os venís aquí a línea si es que no estáis todavía en la blogs incorrecta y tenéis que hacer un ingreso esto está muy bien porque después los swaps que vayamos a hacer dentro del protocolo no nos van a salir tan caros como si estuviésemos utilizando meta más o la billetera que vosotros utilicéis en todo momento como podéis ver yo aquí he hecho simplemente unas transacciones unos swaps ellos tienen una moneda aquí que replica el valor del dólar y lo que he hecho ha sido intercambiar ethereum por usb e incluso podéis hacer directamente conversiones por ejemplo si yo quiero convertir estos usb a ethereum pues simplemente me vengo aquí vale marco el máximo que quiero convertir y ahora lo que hago es confirmar la operación yo lo que he hecho ha sido poner órdenes a mercado vale simplemente pues vienes aquí vienes a market y pues de lo que quieras comprar o de lo que sea pones una orden a mercado vale lo ponemos ahí y ya estaría vale de esta forma pues envía a la orden y pues simplemente esperamos a que se complete o lo que sea vale es bastante sencillo y si queremos vender pues sería exactamente lo mismo no tiene tampoco mucha ciencia para fondear esto simplemente nos venimos aquí e indicamos con la criptomoneda con la cual pues queremos fondear los seleccionamos aquí la cantidad por ejemplo 0,02 ethereum pulsamos aquí sobre deposit y ya estaría y para todos aquellos de vosotros que no tengáis activos en línea yo os voy a hacer una recomendación y vais a tener el enlace en la descripción utilizar el exchange de mexte porque bueno pues muy sencillo porque es el más barato de todos para hacer retiradas nos venimos aquí a línea en ethereum podéis ver cómo nos están cobrando menos de 50 céntimos si os vais a cualquier otro exchange rápidamente os van a estar cobrando por lo menos 2 dólares entonces este yo creo que es el exchange de los que yo he visto que no requiere que hay giga c más barato de todos con diferencia y os va a servir para poder farmear aparte si estáis utilizando este enlace también me vais a estar ayudando a mí por el trabajo del canal que bueno mucho poco pero intento transmitir siempre información interesante aparte de esta tarea nos quedarían dos más que yo por ahora todavía no he realizado pero sí que voy a realizar una de ellas sería la hacer un trade por un mínimo de 15 dólares en algún protocolo y después hacer una review de una aplicación vamos a empezar por este pulsamos sobre estar aquí pulsamos sobre next next y tenemos tres protocolos vale pues podemos utilizar cualquiera de ellos por ejemplo este de aquí de air swap lo único que tenemos que hacer es un intercambio por ejemplo intercambiamos ethereum por usdt tenemos que asegurarnos de que sea una cantidad de unos 15 dólares y no tiene nada más podemos hacerlo aquí directamente o si no nos podemos venir a otc en este momento no me está funcionando vale no me está cargando no sé exactamente por qué lo intentaré más adelante pero que sepáis eso que no tiene tampoco más ciencia y además podéis marcar que os lo envíen a otra wallet de esta forma pues estaríamos completando la tarea con dos wallets diferentes vale este es un truco que le he visto a david cripto que ha posteado a través de twitter vale no es algo que yo haya visto porque no ha podido hacer la tarea así mismo nos queda esta última de aquí que simplemente hacer una review pulsamos sobre ella seleccionamos start aquí pues pulsamos sobre escribir una review conectamos nuestra wallet pulsamos aquí siguiente conectar seleccionamos aquí show boyax daps y escribimos una review pues sobre cualquier aplicación que nos dé la gana por ejemplo le ponemos aquí a web son dap le damos a revisar y ya estaría vale de esta forma pues ya hemos enviado la review ahora nos venimos aquí a verify le decimos que lo hemos leído pulsamos sobre el proceed y esperamos a que nos verifiquen esa tarea lo mismo tendríamos que hacer con esta de aquí pero ahora mismo pues como os digo no estoy pudiendo hacerlo y nada más hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si os gustan este tipo de vídeos hacérmelo saber en los comentarios porque puedo hacer estas tareas más adelante ellos informando acerca de ellas os recuerdo que tenéis todos los enlaces en la descripción tanto para poder comprar ethereum y enviarlo de forma barata a vuestra meta más oa vuestra wallet que utilicéis así como para poder hacer estas tareas dentro de línea y si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones unión a chat de telegram seguirme en twitter y nos vemos en siguientes vídeos y